Expresó que espera la invitación para evaluar el contexto de la misma y anunciar su asistencia al Parlamento. A mí no me ha llegado todavía la comunicación, o sea, lo dijo y lo leyó y dijo que lo iba a enviar. Una vez que yo la tenga en la mano y la lea, opino, pues no la he visto. Lo que hice fue oírlo, yo lo vi, yo lo escuché diciendo. De igual forma, Insuri se reiteró que a pesar de las diferencias y críticas por parte de la mayoría parlamentaria con respecto al sistema político y económico que implementa el Gobierno Nacional, continuarán fomentando una nueva economía que promueva la producción en el país. Mientras ellos critican y digan lo que les dé la gana, nosotros trabajamos. Yo digo que nosotros estamos aplicando la teoría del tractor, que es prender el tractor, ponerlo automático, saber a lo que queremos, los objetivos que queremos. Queremos saltar de una economía rentista, una economía productiva, preservando los derechos sociales conquistados por la revolución a nuestro pueblo. Y ahí no nos va a sacar a nadie. Griten, patalén, llueva, relampaguee, no sabe a que sabe lo que diga Ramón Jalú y lo que diga la derecha venezolana. Nosotros tenemos un objetivo con nuestro pueblo, un objetivo, y es que esta revolución, en los momentos más difíciles, va a salir adelante. Ante esto, instó al máximo representante de la Asamblea Nacional a reconocer y respetar al presidente de la República, a la vez que invitó al sector opositor a esperar los lapsos establecidos por la Constitución Nacional para el término del mandato presidencial.